Escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida, pero escapa por tu vida, pero en los ángeles andó. Escapa por tu vida, escapa por tu vida, así dice el Señor. Poder orar, necesitar y ayudar, para sin poder estar a las patias celestiales. Poder orar, vigilar y ayudar, para sin poder estar a las patias celestiales. Escapa por tu vida, escapa por tu vida, pero en los ángeles andó. Escapa por tu vida, escapa por tu vida, pero escapa por tu vida, así dice el Señor. ¡Ahí están las mujeres! ¡Ahí están las mujeres! Parece que va creciendo la familia, ahora además de la suegra como que están las curiosas. Escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida, así dice el Señor. Es tiempo de orar, vigilar y ayudar, para sin poder entrar a las patias celestiales. Es tiempo de orar, vigilar y ayudar, para sin poder entrar a las patias celestiales. ¿Sabes que el que canta no sufre del corazón? ¿Sabes que el que canta no tiene raíces de amargura? Ah, va a la Medvedad. ¿Sabes que el que no tiene una de las patias bijenas miles recién? ¿Sabes que el que canta no el alebrense es de un chatib testecap? Gracias.